Música ¿Qué tal queridos amigos? Me da muchísima alegría estar aquí desde Puebla de Los Ángeles Estamos invitándote a peregrinar próximamente a este hermoso lugar Vamos a ir a San Miguel del Milagro, vamos a ir a Tlaxcala, vamos a ir a Cholula Y pues vamos a encontrarnos con gracias especiales Porque después de ir con nuestra Madre Santísima, es el momento de encontrarte Durante ese tiempo, el Señor te está invitando, dile sí Que Dios te bendiga y hasta luego